Porque ese trabajo es durísimo Ahí está la historia Entonces esta parte es la más bella Pero mi padre cuando llegaba lo dejaba la camioneta Porque iba a llegar mi héroe Pero era mi héroe porque mi papá llegaba con pósters De películas Que en esa época eran de un pliego, eran inmensos Claro, eran afiches ¿Qué es lo que te enamora de esa vieja todos los días? Que hay que acabar con ese mito Que no se puede vender el cine Y que no se puede lograr ese sueño Entonces me alejé Hemos permitido y hemos naturalizado una cantidad Que la certeza se derrumba muy rápido Los ojos se acostumbran a la belleza de su ser Mostraron y mostraron que voy a decir de ser stripper Porque en el fondo sueña con ser stripper Eso fue un vehículo para yo lograr mi sueño Porque así como hay gente que educan Hay gente que crece Entonces cuando uno ha tenido nada No le hace falta nada Yo no le tuve nunca como miedo ¿Cuál era la alternativa? Además fui muy inteligente Lo digo en el sentido de que ahorré Y pude pagarme mi estudio Entonces cuando a mí me sale Como el valiente ¿No ha pasado nada? ¿No ha pasado nada? ¿Poquito? Ha pasado mucho tiempo ¿De verdad? Porque fuimos al semper Empieza todo un fenómeno que se da precisamente en nuestra ciudad Por lo que les decía La capa de corazones y estaba The Best Megafiestas Inolvidable Las Megafiestas que todavía existen Colores Y entonces hice el casting Corrimos los muebles que hay en la casa Y fue Tato a hacerme el casting para The Face Y empecé a hacer luces No quede Pero empecé a hacer luces Y a pulirme A pulirme en todo sentido Porque era como Literal para ellos Era como el ñero El ñerito que Que sí El man Como que el man es talentoso ¿No? Pero además Mi mamá siempre ha dicho Y en todo he sido muy disciplinado Entonces sí Me impuse A la tarea de aprender De aprender y pulirle Y darle muy duro al baile Y era como el ñerito que le hacía en la guerra Todos Solo habían dos que fueron muy especiales conmigo en ese momento Entre ellos Johnny Castro Y Zapata Juan Carlos Zapata Que hoy en día Pues somos muy amigos Nos hemos juntado Los junté para regarles juguetas A los niños Etcétera Y aprendí Entonces llegó el momento El lanzamiento Empieza todo un fenómeno Que se da precisamente En nuestra ciudad Por lo que les decía La capora son Y estaba The Best Megafiestas Inolvidable Las megafiestas Que todavía existen Ustedes Todavía Todavía Los Alberto Río Basile Conocido como Tato Que eran los de The Face The Face New Concept Y Colors Megafiestas Ay sí Pero yo creo que Iban por todo el país Con mi padre O que estaba trabajando En ese momento Con mi madre Pues los veía Bailando unas astarimas Y yo decía Y mi hermana La disco móvil ¿Sí? Así claro Ahí era la disco móvil Entonces tú consigues A cuatro amigos más Sí ¿O cómo fue eso? Tú consigues a cuatro amigos más Ojo lo que este hermano hacía ¿Qué va a pasar ahí en malo? Eso mira Yo creo que Yo cuando digo que he sido un rescatado Del oficio Y que tenía una misión Es básicamente porque a mí me ha pasado Una vulnerabilidad de mis barrios Como que de haber estado De ese personaje que tuve ¿He bailado en tu casa? ¿Tú por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegó el baile a tu vida? A ver Dejar las agujas La plana Entonces yo Los dos trabajos Estos que eso Entonces ella me lleva a trabajar O sea tú siguieron contigo Te vieron Yo no sé